de la ciudad 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 de la los que nos siguen por las redes sociales. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Janer y Ledesma en las redes sociales? Janer y Ledesma en las redes sociales está muy bien. ¿Cómo aparece? Como Janer y Ledesma Suárez. Ahí todos y todas pueden buscarme y van a ver la trayectoria y el trabajo que hemos desarrollado. La conclusión número 3 del Distrito Nacional. ¿Qué barrios te corresponden para que el que nos esté escuchando sepa dónde vive si puede votar por ti? La circuncrición número 3 es bastante amplia. Tenemos Capotillo, Ensanquiluperón, Gualey, Guachupita, Los Guandules, La Ciénaga, Mejoramiento Social. 27 de febrero tenemos a Villa Francisca, Villa Juana, La Azulza, Simón Bolívar, 24 de abril, Las Cañitas, Villa Agrícola, Villa Consuelo, Las Villas, Villajuana y decir son muchos los barrios, Domingo Sabio, son muchos los barrios. Para una persona que nos esté escuchando ahora mismo y que quiera, que no esté decidida, como hay una gran cantidad de dominicanos que viven en la capital, que no saben, inclusive yo acabo de venir de una heladería y las muchachas que me estaban atendiendo no saben que no, es su primer voto y no saben por quién votar. Para una persona que no esté escuchando, ¿por qué votar por Yaneri Ledesma? Votar por Yaneri Ledesma porque es una mujer que ha estado acompañada de un sinnúmero de obras sociales en su trayecto de vida. Yaneri Ledesma es una mujer que se ha preocupado inmensamente por la unificación y el fortalecimiento de la familia. Yaneri Ledesma tiene diversas propuestas y una de ellas es la siguiente. Necesitamos que el 4% que está dedicado en la ley 176 que erige los ayuntamientos pues puedan ser designados a las organizaciones sin fines de lucros, llámese fundaciones, iglesias, clubes, junta de vecinos, para que esa partida puedan llegar a las organizaciones y ellas puedan así seguir desarrollando sus programas y proyectos tendentes a desarrollar sus distintas comunidades a través de las organizaciones que ellos, los presidentes y presidentas de esas entidades pues pueden desarrollar y dirigir. Yaneri, cuéntame qué estás haciendo para ya la recta final el próximo domingo 18 son las elecciones, cómo te estás promoviendo, qué número llevas en la boleta, cómo votar por Yaneri. Yaneri Ledesma está en el Partido Revolucionario Dominicano que es el partido número 4 y estoy en la casilla número 5 y es su regidora tienen que ir este 18 de febrero el 4 por el 5. Claro que sí, ahí votarán por su amiga de siempre Yaneri Ledesma. Además de eso, Yaneri, tenemos que tener propuestas que realmente los diferentes barrios de la circuncrición están gritando realmente a voces. Tenemos un proyecto con roto humano para el sector informal, los comerciantes, no como han hecho ahora con atropello, sino que desde una alcaldía dirigida por Domingo Contreras y por Dícomo vicealcaldesa, pues tenemos un proyecto con roto humano donde los comerciantes del sector informal tendrán, yo seré una canalizadora, una reubicación y una construcción de módulos que realmente ellos puedan seguir llevando el sustento de su familia a través de los servicios que ofrecen al público. También tenemos la canalización de un mercado nuevo remodelado donde los productos se les garantice una verdadera inocuidad, donde la seguridad alimentaria esté garantizada para todos los ciudadanos y ciudadanas que van a buscar y a comprar esos productos al mercado nuevo. También necesitamos una casa de desarrollo comunitario para las distintas comunidades de la circuncisión donde los jóvenes, las mujeres, los adultos puedan empoderarse y desde ahí puedan hacer los diversos cursos técnicos que se hacían antes en las escuelas laborales. Ahora no hay escuelas laborales porque eso está olvidado. Los jóvenes necesitan y las mujeres y toda la familia desde su comunidad sin tener que salir de ellas hacer los cursos para desde ahí también hacer acuerdo con entidades que puedan proporcionarles un préstamo y así poder con su preparación ya poner sus pequeños negocios desde su hogar en la sala, en la galería, en la marquesina y así poder contribuir con el aspecto económico de su hogar. Pero también necesitamos lo que son las embajadas culturales. Eso se ha perdido. No existe una embajada cultural en ninguno de los barrios de la circuncrición electoral número tres donde puedan los jóvenes, las personas, ir a aprender un instrumento musical, donde puedan estudiar teatro. No existe. Entonces, necesitamos que la población de la circuncrición tres puedan empoderarse con todas estas propuestas. También necesitamos que cuando se nuble no tengan que salir en ropa de baño, que el drenaje pluvial se pueda resolver pero con una alcaldía responsable como Domingo Contreras y como usted ya en el camino. ¿Cómo anda el tema del drenaje pluvial en la circuncrición número tres? Mira, yo estuve en la caravana de ayer y entre Villa Agrícolas, saliendo de Villa Agrícolas y entrando ya a Villahuana, pues íbamos por un pedazo que había un hedor fuerte y decía Domingo al presidente Fernández, le decía, mire presidente, son los temas de aquí. Ese olor que usted siente es que la agua negra o SFK les están en plena calle en los contenes y eso es parte de tu circuncrición. ¿Cómo atendí? ¿Este gobierno municipal, este ayuntamiento le ha dado alguna solución a tu circuncrición que tú que llevas años caminando todas esas calles puedas decirme, bueno, mira, Jané, han hecho esto por la circuncrición tres? Ha sido una circuncrición muy olvidada y eso se debe a la falta de gerencia y de voluntad de una verdadera alcaldía. Entonces, nosotros, con este proyecto de drenaje, que se necesita un proyecto real, una planificación y el que no sabe cómo se planifica no hace nada, Jané. Entonces, la alcaldía no ha hecho nada y eso te lo demuestra las últimas lluvias del 2022 de noviembre y del 2023 de noviembre también, del 18 de noviembre, donde no se ahogaron la mayoría de los pobladores, de los ciudadanos de la circuncrición y de todo el Distrito Nacional, porque tomaron la decisión de mucho subirse al techo. Óyeme, en la circuncrición número tres hubo pérdida de humanas y todavía hay en la 27 esa parte de ese elevado que dejó víctima, todavía a esta altura de juego no se ha resuelto y estamos en campaña. Entonces, eso te dice a ti, el verdadero de exterior y el verdadero abandono que está el Distrito Nacional y muy sobre todo la circuncrición tres, no se ha hecho nada. Por eso, Jané. Yledesma Suárez, su heredora, va a ser una canalizadora. También el presupuesto participativo, las obras, tú ves que la incluyen, y no la ejecutan. Entonces, Jané y Lledesma va a ser un canal de la comunidad en el ayuntamiento del distrito para que el presupuesto participativo de cada barrio pues llegue con eficiencia y eficaz para resolver los problemas de los distintos barrios. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Jané y Lledesma. Un mensaje último, Jané, para precisamente llamar a ese voto el próximo domingo 18 de febrero. La población de la circuncrición 3 y del distrito nacional le digo que no pierdan su voto. Domingo va a ser el alcalde de la capital y Camilo la vicealcaldesa y Jané y Lledesma su próxima regidora. Por eso, este domingo 18 de febrero votar en la boleta R en el partido número 4 el PRD el del jacho prendido por su regidora número 5 y en la boleta A votar en el partido PRD el del jacho prendido por Domingo Contreras en el partido número 4. Muchas gracias Jané y por estar con nosotros así que ya usted sabe tiene una regidora la circuncrición número 3 del distrito nacional en la boleta del PRD Jané y Lledesma 4 casilla del PRD marcar la regiduría número 5 vamos a una pausa retornamos aquí tomando el rumbo chau chau